La verdad que triste, estamos tristes todo el plantel, porque teníamos la ilusión de ascender, era el objetivo que nos habíamos puesto desde el principio de la pretemporada, y bueno, creo que ayer nos la arrebataron. Está bien que tuvimos las ocasiones nosotros para poder ganar el partido, pero creo que hubo situaciones que fueron mal manejadas, sobre todo por el árbitro, y bueno, nos terminaron perjudicando, y después en los penales cualquiera lo puede ganar o perder, y bueno, terminamos perdiendo esta situación. Si no me equivoco, por lo que tengo entendido, fuiste el único jugador que pudo ver con el árbitro. Sí, porque los chicos por ahí estaban muy enojados, muy calientes, por todo lo que se dio durante el partido, y yo en todo momento estuve tranquilo, porque sabía por un lado que lo que hagamos no iba a cambiar la situación, ya habíamos perdido, entonces me mantuve tranquilo para poder decirle una sola cosa, le quería decir al árbitro, se la pude decir, y bueno, después, no sé, se quedó una hora creo el árbitro para salir, tenía miedo que, no sé, le peguen, si éramos todos jugadores y había dos o tres dirigentes, nadie iba a hacer nada, no sé por qué demoró tanto en salir. ¿Qué te dijo el tipo cuando vas a hablar con él? Porque uno lo veía ahí contra el alambrado, ¿qué te dijo? No sé, ¿reconoció que se equivocó, pidió disculpas, se mantuvo en la suya? No, no, no me pidió disculpas, yo le quería decir una sola cosa, le pregunté si creía en Dios, me dijo que sí, y le dije, bueno, entonces, sabés que en algún momento se van a cobrar todas las cosas malas que hiciste, y me dice, ¿por qué? Le digo, porque para mí te equivocaste, y espero que haya sido una equivocación, y no que haya sido propósito. Dice, no, yo no sé, puedo haber tenido un error, pero no sé por cuál me decís. Y bueno, a mí se me vino justo a la cabeza la del penal, y él me dice que para él no fue penal. Y le digo, vas a ver las imágenes y vas a ver que sí. Dice, sí, puede ser, pero yo no creo que me equivoque. Entonces ahí ya se tornó un poco agresivo a la charla, porque yo le digo, no me podés decir eso, con pedir disculpas a lo mejor salís adelante, y me empezó a decir como que, salió en cualquier cosa, como que los chicos eran poco profesionales, mis compañeros, porque después se armó un disturbio atrás del vestuario, no sé, un par de chicos sí saltaron el tejido, la verdad yo no vi, estaba del otro lado, me dice, son poco profesionales. Y bueno, ahí se me salió un poquito de la cadena, le digo, no, poco profesional, creo que fuiste vos, y que así no vas a dirigir un federal A.